Como colombiano reconozco una figuración importante de Gustavo Petro en el escenario mundial. No porque no tenga serios desacuerdos con su política, sino porque su liderazgo exterior podría exaltar la imagen de Colombia. Pero preocupa que este destacado papel esté casi siempre lleno de gotas amargas. No esperamos silencio ni complicidad, pero Colombia es más que una supuesta clase dirigente de corsarios corruptos. No es una fábrica de golpes de Estado. No es promotora del genocidio. Hay gran inequidad, pero también es un pueblo resistente, competente, agnegado, que viene superando problemas de un tamaño catedral. Afuera, Petro podría impulsar cariño unificador hacia Colombia y no solo retórica disolvente. Algo de bien el vale, pero en estos poros exitosos también necesitamos mucha miel. Mensaje de Humberto de la Calle respecto al viaje del presidente Gustavo Petro a Múnich, Alemania, en su cuenta de X.